A ver, mira, aquí está el cinco de bastos. Esta persona te está diciendo, te está hablando y te está diciendo, es cierto, yo me alejé porque yo quería olvidar todo. Yo quería irme de la relación y no volver a saber nada. Yo necesitaba un espacio o quizás yo sentía que yo no te quería como antes. Y en verdad, ahora que ha pasado el tiempo... Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver qué lecturita puede haber hoy para ti. ¿Cómo están esas energías? Las vamos a sacar a través de un planteamiento. Vamos a sacar aquí un planteamiento y vamos a ver entonces cómo nos puede ir yendo con esta lectura. Estos son para ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de tu persona de interés. Así que invoca a esa persona y entonces pongámonos pues en sintonía tú y yo para ver entonces qué nos pueden decir las cartas. ¿De acuerdo? A quien le pueda resonar. Vamos a ver lo que viene a su mente cuando te piensa. Mira esto. Vamos a ver entonces. Esto es un reto que tenemos. Vamos a ver lo que viene a su mente cuando te piensa. ¿Qué será lo que tú puedes creer que piensa esa persona de ti? Vamos a ver a quién le puede estar resonando, ¿cierto? Porque a no todo el mundo le va a resonar igual. Entonces vamos a ver, voy a poner aquí esta cartita, la voy a dejar aquí. Es el número 33 por si te interesa, el número 33. Vamos entonces con tranquilidad a ver cómo están esas energías y vamos a ir sacando cartas. Voy a ir mezclando bien estas cartas y vamos a ver qué nos quieren decir. Se me volteó esta y mira el 6 de bastos. Ya me está hablando muchísimo lo que esta persona está pensando de ti. Sin embargo, vamos entonces a voltear estas cartas. Ya con esta me está hablando, que es una persona que quizás quiere volver otra vez a entrar por la puerta principal de tu vida. Como decir, ha hecho, ha estuvo fuera de ti y ha librado batallas. Quizás esta persona, ¿no? Debo entender con esta carta que acaba de caerse que probablemente esta persona te ha comparado y se ha dado cuenta que realmente eres una persona súper, súper valiosa. Y eso es importante. Siempre, mira, uno después de que se va de una relación, al tiempo comienza como a idealizar y a ver las cosas buenas de la relación, lo que no era tan malo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces quizás esta persona está en esas. Así que vamos pues, ahora sí, cortemos. Veamos qué nos quieren decir las cartas. Veamos aquí y vamos pues, ¿cuál es el fondo de todo esto? Mira pues, oye, pero qué, qué causalidad. Las mezclé, tuviste que las mezclé y mira que está saliendo justamente otra vez el seis de bastos. Bueno, mira, te tengo que decir, este seis de bastos significa, para que vayas teniendo una idea de lo que esta persona quizás está pensando a todas estas, que desea como regresar. Desea como venir de esa batalla que tuvo, estuvo en una batalla quizás de otros amores, quizás a lo mejor batallas personales en su trabajo, en su vida diaria, cotidiana. Quizás a lo mejor se ha dado cuenta batallando consigo mismo que realmente no era ese sitio donde tiene que estar, sino venir nuevamente a donde tú estás. Quizás, entonces todas esas cosas puede estar pensando ahorita esa persona, puede estar sintiendo lo que siente en su mente y es justamente esto. Siente que quizás debería volver lo que le viene a su mente cuando te piensa, el deseo de volver. Guau, qué impresión me dio a mí eso, qué barbaridad. Vamos a ver, mira, aquí está el cinco de bastos. Esta persona te está diciendo, te está hablando y te está diciendo, es cierto, yo me alejé porque yo quería olvidar todo. Yo quería irme de la relación y no volver a saber nada. Yo necesitaba un espacio o quizás yo sentía que ya yo no te quería como antes. Y en verdad, ahora que ha pasado el tiempo, no he estado alejados, realmente me estoy dando cuenta que no he podido olvidar. ¿Por qué te digo esto, mi querido colectivo? Porque está saliendo el cinco de bastos invertido. Si hubiera estado así, diríamos, está peleando su mente contra su corazón y probablemente gane su mente. O sea, la razón, el decir, irse. Pero resulta que está saliendo así, al revés. Quiere decir que esta persona, por mucho que ha intentado olvidar, no ha podido. Oye bien, por mucho que ha intentado olvidar, no ha podido. Bueno, saquemos tres cartas más. Olvídate, mira cómo está esta personita, pobre. Mira, de verdad que me da cierta cosita. Porque sabe que se rompió la relación. Aquí está el arcano mayor de la torre. Pero también hay un arcano mayor aquí de la temperanza. Esta persona no ha dejado de conectarse al menos energéticamente contigo. Pero claro, mira cómo está, está, está en la roya del amor, está en la miseria del amor. Sabe que necesita volver. Su pensamiento no hace sino darle y darle vuelta. Oye, mira, tú dirás que todo el tiempo yo hablo de lo mismo, yo hablo de lo mismo. Pero es que son las cartas las que me salen así. Bendito sea el creador. ¿Cómo hago yo? Imagínate, mira, aquí está, por ejemplo, el mago. El mago que quiere estar al lado, esa persona quiere estar al lado de su mago. O pedirle a su mago interno que le ayude. Esta persona, ¿sabes por qué está volviendo tan bien? Esta persona está volviendo tan bien porque ya se ha dado cuenta realmente cómo has dado tú el amor. Se ha dado cuenta cómo eres tú en el amor. Se ha dado cuenta todas las cosas que tú le brindaste, le ofreciste, le ayudaste. Y que sabrá Dios, porque viene de una guerra, sabrá Dios esta persona en dónde estuvo, en la que está comparando realmente ese amor que tú le diste con quizás algún otro amor. No te lo puedo asegurar, pero probablemente, ¿sabes? Aquí veo que sí, que esta persona está sintiendo debajo de esta torre, está sintiendo que realmente el amor quizás ya no lo hay, o por lo menos no hay la relación. No voy a decir el amor que no hay, perdón, eso no fue, sino que sabe y comprende que la relación se terminó, porque esto es una relación, el comienzo de una relación, pero está invertida, o sea, se terminó la relación. Vamos a ver aquí si hay algo que se descubrió quizás en esa persona, algo que se descubrió y resulta que por eso fue que se terminó esta relación, pero de verdad que estoy sintiendo que quien se va ahora o quien va a tener que tomar una pausa para meditar bien esto, vas a ser tú, mi querido colectivo. Esta persona sí que quiere, mira, está con el tres de bastos, sí que quiere definitivamente una vuelta. Aquí ya te lo está manifestando más de frente. Esta persona sí que quiere una nueva, una materialización de nuevo, volver otra vez a la relación. Así de sencillo. Eso es lo que está pensando esta persona. Tú tienes mucha fuerza, pero aquí yo puedo pensar dos cosas. Aquí puede haber una dualidad. Como aquí se ve que hay alguien que se está yendo ahora con copas de amor, por supuesto, queriendo y todo, pero ahora tú te estás dando tu puesto. Ahora parece ser que no es tan fácil tener que darle una bienvenida a esta persona. Ahora le toca a esa persona esperar quizás un poco, ¿no? Entonces veo acá que esta carta es la tuya, pero la veo es la fuerza. Y esta fuerza puede ser dos cosas. O que tú ahora estás agarrando bastante fuerza para reiniciar la relación. O puede ser que tienes una fuerza de voluntad muy fuerte para no voltear, para no ver la persona, para no atender a la persona. Me estoy haciendo entender. Vamos a ver aquí. Pero no, mira. Aquí es lo aquí. Aquí lo que viene ahora es algo diferente. Ahora lo que viene aquí, colectivo, es de verdad el amor y como la compensación de todo, como que ya alguien se está dando cuenta que eres lo máximo. O tú también puedes pensarlo. Pero yo no sé, siento que esa persona ahora en verdad se está dando cuenta exactamente del tipo de persona que eres. No te va a querer perder. Mira lo que ves, que eres lo máximo, lo mejor que le ha podido pasar en su vida. Y claro, ese es el veredicto final. Pero claro, porque piensa así, porque va a estar en ese pensamiento, porque esa persona está analizando, y es el centro de este cuadrante, está analizando a esta persona que ahora, como eras tú, está comparándote. Ahora está sabiendo realmente el tipo de amor que tú dabas. No lo había visto, quizás en algún momento, pero ahora sí que lo está viendo, ¿sabes? Así que con tres copas, tres cartas de copas acá, me está queriendo hablar de que esta persona tiene bastantes sentimientos ahora. Así que lo que viene a su mente cuando te piensa es justamente esto. Así que, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué más te podría yo hablar acá, mi querido y adorado colectivo? Así que yo te digo, pues, que te deseo muchísima suerte. Yo no sé exactamente acá, esto sí será una cosa que tiene que ser de tu parte. Esto es algo que realmente eres tú y solamente tú quien toma la última decisión de todo esto. Pero te estoy viendo en dos planos, ¿no? El plano en que tomes fuerza para volver con la relación, pero también está el plano en que digas un momento, ahorita no, te das tu puesto, te das tu importancia. Ahora es tu orgullo propio el que está sobresaliendo y esa persona, pues, va a tener que bregar un poquito, va a tener que trabajar un poquito. Esto no es tan fácil, ¿cierto? Pero la idea es lo que esa persona estaba pensando de ti, lo que le viene a su mente cuando te piensa. Lo que le viene a su mente cuando te piensa es justamente el final, el veredicto de este tarot, que realmente eres lo máximo y que quiere una nueva oportunidad contigo, porque aquí lo estamos viendo. Así que ahí te estoy dejando con esa lecturita, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Muchísimas gracias por verme. Te agradezco la suscripción, te agradezco el like y te agradezco que me estés siguiendo. Muchas gracias. Bye bye.